¿Qué onda niñas? Buenas noches, nosotros ya nos vamos a dormir, Liam ya tiene sueño, yo también, así que pues ya nos vamos a dormir Con la novedad de que recibí un mensaje fuerte y feo de parte del papá de Liam, pues resulta que vio el videoblog pasado donde pues yo les comentaba el por qué no quiero que él esté cerca de Liam y su familia ni nada Y disculpen ahí pero es que de anodía, entonces pues sí, me mandó un mensaje que se los voy a dejar a continuación para que pues ustedes lo vean y me digan obviamente su opinión en los comentarios Gracias Pues bueno, ¿cómo ven su mensaje chicas? Pues en primero el señor dice que estoy bien pinche loca o bien loca Pues ¿qué les digo, no? También dice que ¿qué busco o qué quiero? O sea, en buscar, pues nada, o sea, ¿qué quiero? Pues tampoco que nada, ¿no? O sea, pues mínimo sería que se hiciera responsable de bien, pero pues bueno, no lo está haciendo Después dice que solo me fijo en lo malo, que cómo soy yo, que quién realmente soy, pues quién realmente soy, pues quien me diga, ¿no? Y pues sí, me dice que su mamá ya se enteró, que yo hablé dos veces de ella, no sé qué Cosa chicas, que realmente pues es algo que me tiene sin cuidado Pues todo lo que he dicho es la verdad, o sea, tanto así es él, tanto así es su mamá, así es su familia ¿Qué más? Dice que qué hago eso para que el niño sepa, para que él es un amí Pues ¿qué les digo, chicas? O sea, a fin de cuentas yo todo eso, todas estas cosas Yo las estoy guardando como en este caso del mensaje que les enseñé Y para que el día de mañana, cuando digan, me digan Porque pues obviamente me va a preguntar, oye, ¿qué fue lo que pasó con mi papá? O ¿por qué mi papá no está conmigo? Yo no voy a hablar mal de él, simplemente que yo le voy a enseñar todo el día Para que él se forme un criterio y sepa la verdad de las cosas Como les digo, yo no le voy a hablar mal de él, simplemente pues ¿sabes qué, mamá? Esto pasó con tu papá, así me trataba, así me hablaba Y es por eso que yo decidí dejarlo Así que pues sí, y pues ahí pueden ver todo lo que dice él Que por ver el niño bien, que por la madre, que bien pinche loca y no sé qué Pues yo no sé por qué estoy loca, chicas O sea, estoy loca el... Porque yo me salí de donde estábamos y porque decidí dejarlo Porque quise darle un mejor futuro a mi bebé Más bien hubiera estado loca si hubiera seguido ahí con él Entonces... ¿Qué les digo, no? O sea, más que nada bien, ojalá el día de mañana no se arrepienta El tener dos hijos a los cuales no les ayuda Y pues son hombres que llevan así por la vida Dejando hijos por ahí Y que no les interesa Entonces... Pues... Así es esto Ojalá más bien él no se arrepiente el día de mañana El haber dejado a este angelito Que pues para mí es obviamente lo mejor que tengo Y lo único que me arrepiento, chicas Es que él sea el papá de mí Es de lo único Porque de mí no me arrepiento Pero sí me arrepiento que sea su papá Así que pues... Y no, así es esto Déjenme en los comentarios sus opiniones ¿Qué onda niños? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al vlog del día de hoy Ya estamos a unos cuantos días de Navidad Y pues sí Ya obviamente como les digo Yo ya tengo los regalos Que nos tocó en el intercambio Y todo eso ya están... ¿Cómo se llama? Ya los envolví y toda la cuestión Así que pues bueno Ya ahorita ya desayuno Liam Ya desayuné yo Me vestí y todo Y vamos a bañar a este hermoso bebé Ya tengo ahí su agua y todo Así que pues lo vamos a bañar Y bueno Voy a bañarlo Y ahorita reviso ¡Suscríbete! 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 Ahí es lo que me mandaban mis putitos ¿Sí? ¡Bueno! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, les quiero mostrar los productos que vienen en la cosmética. Lo primero, chicas, venía esta sombra que de hecho, vean, como la mandaron por paquetería, pues llegó rotita. Aquí está. La verdad es que está muy, 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 muy bonita. Es un tono dorado bastante, bastante bonito. Déjenme, déjenme ver si se ve el tono, vean, dorado, pero vean esta rota, chicas. Así que bueno, esto fue lo primero que venía en la bolsita. Después también, que de hecho ya lo puse aquí en mi mueble, venía una padrita iluminadora, estas. Esta es en el tono bronce, esta es en el tono bronce, y de hecho la puse aquí porque tengo la mía, es esta, vean, bronce. Y este es el repuesto, bueno, luego también, disculpen a mí si se atraviesa la mano de Lian, pero anda aquí conmigo y todo quiere agarrar. Vean, chicas, también venía este polvo que saben ustedes que me encanta. Y este es en el tono natural. Está súper bien, por eso es que lo puse aquí en mis cositas, porque vean, pues yo tengo mis polvos. Luego, chicas, también yo lo puse aquí en la cosmetiquera para saber obviamente lo que venía. Pero vean, venía este labial que ya lo tengo, de hecho de este ya, pues de estos labiales ya tienen un video en el canal. Vean, son súper buenos, me llegó ese tono natural. Y otro rojo que lo tengo en el mueble de maquillaje. Ay, disculpen, pero es que vean, vean, también llegaron estos. Estos son de que tomada para cejas, me mandaron dos de estos iguales que de hecho de uno ya lo tengo en uso. Este es en el tono kamen y el otro kaoba. Y vean, yo como les digo ya estoy utilizando este y está súper, súper, súper bueno. Luego también, chicas, venía este rubor súper bonito que de hecho ya también ya lo utilicé. Este es en el tono princesa y está bien bonito, chicas, de verdad. Bien, 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 bien bonito. Es como un naranja con destellitos súper, súper bonito. Luego también venía este rimel. Que es el efecto total 6, que de hecho le cambiaron la presentación. Pero este saben que para mí es el mejor rimel de bogey. Y también venía este delineador que también saben ustedes que me encanta. Está súper bueno, vean, alíame todo quiere, chicas. Y venían otras cositas, pero déjenme recojo esto porque este rubé. Todo agarra, chicas. Vean, este es el otro labial que me mandaron junto con el tono natural. Es en tono poderosa, chicas, y está increíble. Este tono está súper bueno, de verdad, me encantó. Y también lo que venía, que de hecho lo tengo aquí, son estos dos esmaltes. Que ya los tengo, vean, es este. Este es en el tono tenacidad. Y el otro, es este. Es en el tono bronce. Vean, está súper, súper, súper bonito. Como les decía, bueno, tengo que cobrar un molde de maquillaje porque está hecho a un caos. Pero pues, todo con cadena, chicas. Porque pues hago una cosa o hago otra, vean, ahí está bien. Y pues sí. Así que bueno, ahorita ya le voy a dar de comer. Ya le puse a calentar su comidita. Ahorita recogí un poquito. Fue por alguna de la ropa que ya estaba seca y la estoy acomodando. Así que pues bueno. Poco a poco. Deje de chuparse eso. Chupito, 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 chupito. Chunda, le voy a dar una chunda. Sí, sí, sí. ¿Vamos a comer? Sí. Chupito, 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 chupito. ¡Gracias!